bueno 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 poco a poco se va llegando la gran fecha de salida obviamente me refiero para para móviles porque en la de consolas y pc ya tenemos hasta fecha de lanzamiento que vaya sorpresa en 14 de este mes 14 de abril la versión completa de fútbol 2022 la 1.0 punto cero por favor qué opinan acerca de esto por fuera que en los comentarios se acuerdan nosotros habíamos estado hablando de esto de que ya se estaba testeando una versión completa del fútbol obviamente un poquito mal un poquito limitada se podría decir que para que era para los influencers para que la probaran todo esto la testearon y que no hubiera ningún problema y para poder al final decir ok todo ok hay que lanzar ya la versión final del fútbol 2022 la versión 1.0 punto cero y a raíz de este gran lanzamiento o sea los mobile o sea los usuarios móviles estamos esperando justamente esto porque media vez se tenía que liberar esto la versión 1.0 punto cero para consolas y pc que es esta la del 14 de abril que va a salir vale el lanzamiento de la versión 1.0 punto cero de fútbol 2022 consola son menciona consola pero es consola y pc será el 14 de abril haz clic para más información queremos disculparnos de nuevo por el retraso de la actualización de la versión para móviles de 2022 vale aquí se están disculpando con nosotros porque ellos son conscientes de que a la misma vez que le han fallado a la gente de pc consola también nos han fallado a nosotros que somos los usuarios móviles vale el equipo de desarrollo está trabajando intensamente en la versión para móvil del juego con el fin de garantizar que su calidad final esté a la altura que se merecen nuestros usuarios informaremos de la fecha de la actualización para la versión para móviles próximamente mientras tanto queremos agradecer que tu paciencia es que obviamente tienes que agradecernos que hemos estado pues aquí hemos estado jugando hemos estado aquí aún no hemos desinstalado el juego para la gente de que uno lo ha desinstalado ya ha seguido jugando pues de vez en cuando ok pero bueno buenas noticias para la gente de pc consolas ya el 14 de abril por fin tendrán la versión completa y donde van a ver muchísimas críticas y donde también van a ver pues bastantes halagos eso sí te voy a recalcar algo muy importante y que también se podrán se puede decir para la gente de pc consolas de este mensaje va dirigido para ellos mucha gente dice no esperen gran cosa de este fútbol 2022 o sea a nivel de gráficos a nivel de algo mega ultra espectacular ok donde si se supone que va a haber un gran cambio para la gente que en verdad va a disfrutar lo que sería este juego porque literalmente va a ser un juego es para la versión de dispositivos móviles ahí sí va a ser muy interesante el juego porque es un nuevo juego ok vale así que para los usuarios móviles hay que tener muy pero que muy claro eso de que nosotros supuestamente vamos a tener un nuevo juego perfecto pero hay que recalcar que los usuarios móviles estábamos esperando justamente esta noticia la versión 1.0.0 de fútbol 2022 para pc consolas porque media vez esto se llegará a lanzar se llegará a saber esto la fecha de lanzamiento probablemente un mes después o 15 días después o sea 15 días después o un mes después de esto podríamos tener los usuarios móviles la actualización la gran aclamada actualización para para móviles y fútbol 2022 un mobile ok así que creo que podríamos esperar por favor de que este comentario dejadme la fecha una vez lanzado este el 14 de abril ustedes creen que el juego el fútbol 2022 para disposición móviles va a acabar llegando en a finales de este mes a mediados de mayo o literalmente va a ser en junio junio por favor comentar tenemos tres fechas finales de este mes a mediados de mayo o el mero julio así que por favor me gustaría leer bastante esto la verdad es que es una noticia muy pero que muy interesante con a mí no me digas nada de reducción de carga pero bueno sin decir nada más yo me despido mañana habrá información ok mañana habrá más información creo que mañana tendremos un trailer de pc consola y tal vez se suelte algo de de móviles pero lo principal es para pc consolas así que venite es mañana si llega a salir trailer lo subo y